No existe riesgo alguno para los ciudadanos estadounidenses que viajen a San Luis Potosí, según declaró el gobernador del estado Ricardo Gallardo Cardona. Lo anterior luego de que se le cuestionara sobre la alerta de viaje que emitió el Departamento de Estado de Estados Unidos, para 30 de las 32 entidades, incluida la Potosina. La recomendación que hace Estados Unidos es para visitar todo México. Nosotros no estamos en ningún foco rojo. Hoy lo platicaba, ayer y toda la semana he estado en comunicación con la embajada, hemos estado viendo varios temas porque traemos, incluso ellos de los estados que más recomiendan visitar son San Luis Potosí. Aseveró que el estado potosino es uno de los territorios más seguros que tiene el país, sobre todo por el trabajo coordinado que existe con el país vecino. Traemos convenio con ellos, donde estamos trabajando para la capacitación de nuestros servidores públicos, sobre todo todos aquellos que tienen relación con la incautación de armas, el proceder de las armas, el buscar de dónde están llegando las armas a México. Reiteró que la dinámica de San Luis Potosí con Estados Unidos podría mejorar con el nombramiento de Ruth González Silva al frente de la Comisión de Relaciones Exteriores en el Senado. Tenemos una excelente relación con Estados Unidos como nunca la habíamos tenido. Y hoy la vamos a tener mayor porque si ustedes vieron o se percataron, nuestra senadora por San Luis es quien va a tener la representación de Relaciones Exteriores con América del Norte. Ella va a entablar relaciones con el embajador de Estados Unidos, con el embajador de Canadá, en todos los sentidos, sentidos económicos, sentidos de seguridad. Ella va a ser la encargada de eso. Y yo platiqué con ella precisamente en la noche que llegó. Me dice, a ver, nosotros no tenemos ningún foco con ellos, yo los acabo de ver. Por el contrario, ahí más bien fue un mal manejo del encabezado de la nota porque la verdad es que no, San Luis Potosí no tiene riesgo de nada. Con edición de Salvador Covarrubias, José Luis Vázquez, Noticieros Canal 7.